Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a jugar a un juego que se llama Super Swing Golf es un juego muy antiguo de golf pero bueno el juego es divertido y he dicho, ¿por qué no hacer un vídeo con este juego? un partido de golf match play y me llevo con este personaje se está cargando y empezamos dos, vale, ok 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 a ver bueno ahora este este es mi rival se supone que este es mi rival vale pero me vuelve a tocar a mí soy una chica ah bueno da igual vale, perfecto este es bueno aquí, perfecto como veis que son muy difíciles los controles de este juego perfecto corto a ver, no sé a ver, a ver, luego a ver, luego no he sido una mierda de tiro pero bueno ahora es el... vuelve a tirar ah sí esto... vale eso estoy aquí que estoy señalando con el botón rojo a ver si se puede ver mira, estoy aquí donde hay una flecha naranja que estamos con el botón rojo ahora aquí es el objetivo, el agujero y estoy aquí abajo tengo que mirar y me van a ir a ver vale, ya lo he visto perfecto vamos, vamos tengo que hacer un tiro súper fuerte son muy flojos los tiros ahora le toca a mi rival a mi rival le falta poquísimo para llegar me vuelve a tocar a mi vamos ahora sí que está bien el tiro no, mierda se supone que le he tirado la pelota fuera del territorio donde tenía que tirar la pelota al tirado no, se vuelve a tirar vale vale, no tiene vale, perfecto me doy, me doy, me doy, aquí subo, subo ala, sí, me doy perfecto no, otra vez fuera esas líneas blancas que son como son como cuadritos creo que es el límite vale, estoy a 40 metros del objetivo el objetivo es aquí estoy aquí perfecto perfecto no venga, no venga venga sí, perfecto buen tiro, buen tiro ¿qué hace? un poder vale 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 está tirando muy flojo tío vale la repetición la repetición otra vez nos falta ya sé que he tirado muy mal ya está vale vuelvo a tirar ahora sí que he tirado bien vale perfecto ahora creo que ya le toca tirar a mi rival pancilla pancilla en este juego cuando tiras bien se dice pancilla pancilla vale perfecto vale perfecto arriba 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 buen tiro buen tiro vale 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 estoy a punto de entrar en el agujero y ah vale ahora ya le toca a mi rival me toca a mi me toca tirar me cachis en la mar ha ganado mi rival bueno ahí he perdido yo bueno esto ha sido todo hasta hoy espero que os haya gustado y adiós